¡Hola amigas! ¿Cómo estáis? ¿Cómo han pasado las fiestas? Esperamos que muy bien, ¿verdad? Con felicidad. Entonces ya estamos en el año nuevo, esperemos que sea un feliz año y lo aprovechemos mucho también para abordar y hacer cosas lindas. Yo las espero en la sede Mujeres del 2000 para cuando quieran empezar algunas clases o seguimos con las alumnas que ya siempre he tenido, que son tan lindas y tan bellas. Les mando un besito y nos vemos pronto en la sede, amigas. Bueno, ahora vamos a hacer lo que han visto ustedes en pantalla, es un pañito para baño de visita. Ahora, vean el detalle, yo les voy a enseñar el detalle, ese negro que se ve abajo, que es como un punto de cruz. Eso es lo que vamos a iniciar hoy. Lo vamos a hacer como en tres clases. Así que esta es la primera. Bien, iniciamos con un punto de cruz. Ustedes conocen el punto de cruz, ¿verdad, amigas? El punto de cruz es así. Uno, dos, bajo la aguja. Uno, dos, bajo la aguja. Cuando yo digo uno o dos, amigas, es dos hilos de la tela. Un hilo, otro hilo, bajo la aguja, cruzando dos hilos también. Bien, este sería el punto de cruz común y corriente, pero esta puntada la vamos a hacer diferente. Ya una vez hemos hecho la media cruz, ahora me regreso para hacer la segunda puntada, pero en vez de cerrar cruz, me voy a brincar dos, que es aquí. ¿Ven? Uno, dos, me brinco acá. Uno, dos y cierro cruz. Entonces, este queda, se llama punto de cruz cruzado. Cruzado significa que yo estoy brincando dos hilos de la tela. Así que vamos a cerrar esta parte. Esta es la parte que se ve, lo que han visto ustedes en pantalla, la parte de abajo, que se hace en negro, en color negro, para que quede bien vistoso. Bien lindo. Bien, uno, dos, acá. Espero, amigas, ya están los cursos, o sea, las matrículas para el curso del 2012, ya están abiertas para cuando ustedes se quieran inscribir. Bien, yo empiezo la clase el 10 de enero del 2012, que estamos ahora ya. Entonces, vean, uno, dos. Y a las amigas que ya tengo, mis alumnas queridas, las espero el día 10 de enero, amigas. Bien, uno, dos. Vamos cruzando. Vean qué bonito porque queda, se llama punto de cruz cruzado. No queda como el normal, que es de dos, siempre cerrando en el mismo, en el mismo cuadrito queda una crucecita. Aquí se brincan dos. ¿Ven? Este es muy fácil y es muy bonito para el trabajo que estamos haciendo ahora, que es un pañito para baño de visita. Esto lo estoy haciendo, lo estoy bordando con el negro, porque se queda muy vistoso. Luego ya van a ver que cuando hacemos las flores, bordamos las flores en esos tonos tan pastel, el negro resalta bastante. Bien, amigas. Ahí les dejo de tarea. Ya saben que iniciamos con el punto de cruz normal, que es de dos hilos de la tela, cruzo y bajo la aguja normal. El otro, el que cierra, es así, brincándose dos. Y entonces les queda, ¿ven? Punto de cruz cruzado, se llama. Amigas, eso es todo por hoy. Nos volvemos a ver, si Dios quiere, la otra semana y que les rinda mucho, que me hagan la tarea, amigas. Bueno, adiós, que Dios las bendiga. Un besito. Adiós.